Y esto es lo mejor de todo, sentir esa paz y saber que la di toda, en cada prueba, en cada muerte, porque pues fueron cuatro muertes. Hola, hola, soy Gema y bueno, hoy fue mi final aquí en El Desafío, muy agradecida infinitamente con esta experiencia. Me llenó el corazón, me llenó el alma, me voy con amigos, como el universo un día me lo mencionó y realmente sí que me voy con amigos reales, me voy con una experiencia maravillosa y un gran trabajo porque sé que estoy creciendo personalmente. No sentí tranquilidad, la verdad me sentí muy tranquila, sentí un fresco en mi alma porque en mi vida primero está la aceptación del desapego, del soltar y poder fluir porque sé que mejores cosas vendrán. Y esto es lo mejor de todo, sentir esa paz y saber que la di toda, en cada prueba, en cada muerte, porque pues fueron cuatro muertes. Entonces nada, me voy muy contenta, muy tranquila. Uff, el primer chaleco, el primer chaleco fue un momento muy difícil y cuando llegué a casa porque los chicos, como que fue muy difícil para los chicos aceptar una personalidad como la mía, que pues soy tan yo en todo momento, en todas mis facetas. Esto que tengo acá es un Bindi para equilibrar mi energía, para activar el chakra del tercer ojo, de la clara evidencia, de la sabiduría, de la razón, del equilibrio en estar aquí ahora. Quizás a Sensei, es como un gladiador muy espiritual, es muy aguerrido, como que me sentía muy conectada cuando él salía a darla toda, yo decía, uff, yo me siento como él cuando salgo a guerrearla, ¿sí? Y como sus fortalezas, su destreza en cada pista, la manera en que observaba, ¿sí? Me gustaría conocerlo, para ver qué. Bueno, yo soy muy mística desde niña, pero me arreigué mucho más a esto como hace unos tres años y medio. Cada vez que me arrodillaba, como que sentía esa energía de Dios y yo decía, Dios sí existe, Dios sí existe, pero ¿cómo hago para creer en Dios? Entonces, como que empecé a experimentar en cada situación y en esas situaciones difíciles, fue donde más me permití creer en Él, confiar en Él y claramente confiar en mí, en mi espíritu. Bueno, ahora que salga, voy a, claramente necesito hacer velas para despertar más mi sabiduría, más mi claridad, haré velitas, me gustaría como entrar en el mundo de modelo fitness, porque pues me gusta el deporte, quiero estudiar sofrología para poder sanar mi alma todos los días y sanar también el alma de los seres humanos. Y bueno, me gustaría ir a la playa, me necesita, yo la necesito. Bueno, seres maravillosos, los invito a ver este gran desafío de Vox 2023, no se lo pierdan porque va a estar súper bueno. Hay una energía fantástica, este no es cualquier desafío, este desafío tiene muchísima luz, tiene muchísimo de todo, entonces para que no se pierdan ni un solo capítulo porque el universo los va a sorprender, así como a mí.